5, 4, 3, 2, 1 Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Con su ropa, pero no le da calor En su mente no hay nada mal Y al dañar de ella no hay nada bien Porque aunque ella llore Él vive en la luna y ni cuenta se da Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Ese astronauta soy yo Fenomenal Soy yo Impressed by your lights, baby Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Que no te presto la atención que mereces Ella vive acompañada Pero se siente sola Él siempre tan ocupado Que no le sobra amor Ella sufre en silencio Y el pobre es tan terco Que ni cuenta se da Porque aunque ella llore Él vive en la luna y tiene otra prioridad Ah, y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Y me olvido de ti Y ese astronauta soy yo Y yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Ese astronauta soy yo Y ahora que le sobra Y ahora que le sobran horas Él llora Él llora Él llora Él llora Y cuanta se da Y cuanta se da Se da Y ahora que le sobran horas Él llora Él llora Él llora Él llora Y cuanta se da Y cuanta se da Y ese astronauta soy yo Yo vivo en otro mundo Y yo me olvido de ti Perdona si me olvido de ti Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción